Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Gerardo Medina. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes estas cápsulas de información porque es muy útil conocer qué es lo que nos estamos nosotros tomando y en muchas ocasiones nos han llegado a engañar. Uno de estos problemas se define mucho con los términos que se ocupan para algunos suplementos que realmente no son lo que nos dicen. Y uno de ellos es el glutatión. Este elemento, el glutatión, que ha causado tanta controversia y tanto interesa en las personas, porque el glutatión realmente lo que es es un enzima antioxidante que el cuerpo produce. El glutatión sintetizado no se puede absorber. Cuando ustedes les digan vamos a darles un suplemento con glutatión no les están dando tal realmente. ¿Por qué? Porque es una molécula tan grande que le resulta casi imposible si no imposible al intestino poderla absorber. Y en el remoto caso de que pudiese absorber la molécula de glutatión lo que va a hacer es inhibir la producción del propio glutatión del organismo. O sea, en vez de darnos un beneficio, nos va a generar un daño colateral. Ahora, hay personas que han incluso ocupado el glutatión sintetizado vía intravenosa y han reportado algunos problemas a nivel de la glándula tiroides. No nada más es consumir glutatión porque nos dijeron que era una extraordinaria oportunidad de neutralizar el daño de los radicales libres en nuestro organismo. Es saber cómo es que el cuerpo lo va a ocupar. De inicio, lo que nosotros debemos de saber es que lo que se deben de consumir son los aminoácidos esenciales y no esenciales que el cuerpo ocupa para producirlo. El glutatión es una enzima antioxidante maestra que el cuerpo produce para neutralizar el daño que los radicales libres nos generan. Pero el cuerpo no es una fuente inagotable de glutatión. El cuerpo tiene una capacidad muy limitada para producir glutatión y esa capacidad limitada que tiene para producir glutatión también debe de ser evaluada por el organismo para saber dónde lo va a ocupar. Hoy en día, por desgracia, nosotros recibimos una gran cantidad de agresores a través de los polucionantes, de los alimentos, de los químicos, de solventes, de elementos para la limpieza, incluso de pesticidas químicos y fertilizantes que vienen en la comida. De tal manera, el cuerpo tiene que discernir si atacan los radicales libres que el mismo cuerpo produce a través de los procesos naturales de combustión como puede ser hacer ejercicio, como puede ser la digestión, como puede ser realizar algo que produzca una carga de energía, la misma respiración. Porque nosotros, desde que nacemos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y en ese proceso de combustión, el átomo de oxígeno pierde o gana un electrón en su último orbital y se convierte en un superóxido. Ese superóxido es un radical libre. Y lo que hace la enzima antioxidante de peroxidasa de glutatión es convertir ese superóxido en un hidróxido que posteriormente la enzima antioxidante de superóxido de ismutasa va a convertir en agua y oxígeno. El cuerpo, para poder sintetizar glutatión, que es la enzima maestra antioxidante, necesita de tres aminoácidos. Necesita del aminoácido de glicina, cisteína y glutamina. El aminoácido de cisteína es uno de los más importantes porque el aminoácido de cisteína es una de las principales fuentes de azufre que tiene el organismo. Y esta fuente de azufre bioaccesible le permite sintetizar muchas de las funciones, sobre todo a nivel en la fabricación de proteínas. Cisteína, glicina y glutamina ayudan a producir algo que se llama tripéptido de glutatión. El tripéptido de glutatión es una molécula que es una proteína bastante grande, bastante densa, que cuando obtiene cuatro átomos de selenio en el organismo a través de la nutrición del torrente sanguíneo, se convierte en una enzima antioxidante. Sin el mineral selenio, o sea, sin el oligoelemento, que es un micromineral, sin el selenio, el tripéptido de glutatión no se puede convertir en enzima antioxidante. Entonces, no solamente se trata de consumir los aminoácidos precursores en el hígado, porque es en el hígado donde se produce el glutatión a nivel intracelular, para que el cuerpo produzca el glutatión, sino también tener selenio para que ese glutatión se convierta en una enzima antioxidante. Por eso, debemos nosotros de tratar de que nuestra dieta contenga estos aminoácidos libres. Por eso es importante ver si es cisteína o L-cistina, si es glicina o L-glicina, ¿verdad? O aminoácidos de glutamina o L-glutamina. ¿Por qué? Porque la estructura del aminoácido tiene mucho que ver, cuando hablamos nosotros, de la síntesis del compuesto. Cuando en nuestra dieta hay cantidades adecuadas de glicina, cisteína y glutamina, entonces nuestro organismo va a poder sintetizar a nivel del hígado este tripeptido de glutatión, que cuando se une a cuatro átomos de selenio, forma la enzima antioxidante de peroxidasa de glutatión, que va a ayudar a que nuestro cuerpo se defienda de la agresión de todos los radicales libres y de aquellos que son producto de los mismos a través de muchos procesos en nuestro organismo. Si nosotros queremos evitar que nuestro organismo tenga un proceso de catabolismo tan grave como el de muchas personas, pues tenemos nosotros que ayudarlo a que el mismo cuerpo produzca los antioxidantes básicos necesarios para que ese catabolismo no avance a la misma velocidad de otros. El catabolismo es el proceso de destrucción a nivel celular. El anabolismo es la construcción de los tejidos también a nivel celular. Y ese equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo se le conoce como proceso de toxemia. Este proceso de toxemia es el que equilibra las funciones dentro de nuestro cuerpo. Por eso ustedes ven que hay personas que tienen 60 años y que se ven vitales, vigorosas, sanas, se ven radiantes. Y hay personas que tienen 60 años y se ven muy envejecidas, tienen artritis, tienen reumatismo, tienen catarata, tienen pérdida de la memoria, caída de cabello, pérdida de la masa muscular. ¿Qué diferencia hay entre una persona tan vital y una persona tan deteriorada? La cantidad de antioxidantes que su mismo cuerpo produce para atacar el daño que producen los radicales libres. Por eso, si nuestro cuerpo no es una fuente inagotable de glutatión, lo más pertinente es consumir un nutriente, un alimento funcional que nos ayude a proveer al organismo de estos aminoácidos indispensables, vicina, cisteína, glutamina y de este mineral que es el selenio, para que tengamos nosotros una forma de producirlo a través de precursores de glutatión. Porque el glutatión sintetizado no lo vamos a poder absorber y realmente parece una broma el que les digan a ustedes que se los pueden ofrecer en una píldora o en un porco. ¡Gracias!